El fútbol en los territorios palestinos tiene su momento más importante esta semana. Entre martes y sábado, los campeones de la Copa de Cisjordania y de la Franja de Gaza se enfrentan por un lugar en la Liga de Campeones de Asia. La única salida que tenemos aquí es el fútbol. Los jóvenes no tienen trabajo, las fronteras están cerradas, la situación económica es difícil. Y la única salida que tenemos es el fútbol. En el partido de ida ganó el equipo de la Cisjordania ocupada, que será anfitrión en el partido de vuelta. Pero todo depende de la voluntad de Israel de dejar pasar o no a los jugadores de Gaza, que deben ir desde su territorio bloqueado a Cisjordania. Es la segunda vez que Israel permite a un equipo de Cisjordania jugar en la Franja de Gaza, desde que el movimiento islamista jamás lograra el poder en este territorio en 2007. Palestina fue reconocida como país por la FIFA en 1998.